MÚSICA 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 Y a pesar de las amenazas de sublevación por parte del juracho, no vamos a entregar este gobierno. Disculpe ilustrar esto. Vean lo confuso en sus palabras Los clandestinos acerca de la destitución del rey Crecen a pasos agigantados por toda la ciudad Lo que ocurrió en el reino es solamente asunto de las grandes estrellas del gobierno y no del vulgo ¿Me entienden? Sí, pero la gente se está enterando, señor ¡Claro que nadie es mejor que yo para convencerlos! ¡Entonces! ¡Hazlo ya! ¡Solo quiero algo a cambio! ¡¿Qué cosa?! ¡Quiero ser yo! ¡Tiene que abece la lista de este nuevo gobierno! Es verdad que es un lujo, ¿eh? Mire, mire sus paisajes Fantástico Disculpe, Pepe me dijo que usted me llamaba Así es Escuchen bien, Capitán Ricky Lo que le voy a decir tiene que ser un secreto entre él y yo No tiene que enterarse el resto de la tripulación ¿Cómo se lo hace? ¿Qué es lo que sabe, Capitán Ricky? Sí, lo que es obvio Se nota una lengua de distancia ¿Y lo notó solo usted o el resto de la tripulación también? Mire, yo creo que lo noté Yo, la tripulación y aquí tú sos su madre ¡Mi madre! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuánto lo sé! ¡Sardina, querida! ¡Oh, maldito! ¡Vamos a irme ahora espirando! ¡Hace una hora y media que terminamos de almuerzo con los chicos! ¡Uy! ¡Vos no sabés todo lo que se le queda desde que salís consultorio de la doctora! ¡Uy, bien, que arde! Disculpe, señora Me parece que me interesa ¿Vos sabés que tiene uno que es mi manera de secundario? Me sorprende, señora, pero... ¿Qué se le ofrece? ¡Ay! ¿A qué no se le hizo la hija? ¿A mí la tuya? Mira, señora, yo a usted no la conozco La hemos buscado por todas partes y no aparece ¿El hijo? Mamá Cora ¿Eh? ¡Ah, perdón! Se llama... ¿Cómo se llama, mamá? ¿Cómo se llama? Mamá Cora ¿Qué es usted? ¡Aca hablando sola! Acordándome de cuando estuvo una diarra Oiga, no se le vaya a ocurrir conmigo una escenara La verdad que son una verdadera cagada ¡Buenas noches! Quiero que sé que a partir de este momento ya no están solos Sí, no, no, no A partir de este momento ustedes pueden solicitar de nosotros lo que necesiten Las veinticuatro horas del día Los trescientos sesenta y cinco días del año Gracias, muy amable ¿Y ustedes son? Ricardo y Silvia ¿Y quién es? ¿Y a vos, corota, te voy a hacer echar? ¿Cómo me vas a estar relacionando con esa relación con Mónica? ¿Vos te vas a echar y en esta foto va a llegar el correo de alguna personita? ¿Qué no seas tan idiota, ridícula? ¿Y vos, estúpida? ¿Quién te mandó a dejar el micrófono abierto? Yo te avisé que el audio iba a estar abierto Sos vos el que te olvidás de las cosas que yo te pido Me empuquece de tal manera que me tengan que decir lo que tengo que hacer Hace veinticinco años que hago televisión, polaco Vos me vas a ver Justamente el polaco me va a venir a enseñar a hacer televisión Déjate de joder, polaco, querés Anda a cagar, cominón ¡Gracias por ver el video!